que apenas a principio de semana no importa. Emilia Vega, bienvenida al programa. Muchas gracias. Estoy feliz, feliz de estar aquí, Marco. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti. Oye, los ritmos que tú interpretas son rhythm and blues, soul. ¿Qué más cantas? ¿Qué más ritmos? Es rhythm and blues, soul, algo de jazz de repente. Todo combinado con pop, siendo pop como la línea conductora y con varios tintes de esos géneros. Sí, una mezcla de ritmo. Exacto. Alguna vez entrevisté a Carlos Santana y me decía que, pero me lo dijo hace 30 años, decía la clave es mezclar los ritmos. Decía esa es la clave, que es lo que fue lo que hacía él justamente desde hace mucho tiempo. Claro. ¿Por qué alguien tan joven? Tú estás muy joven. ¿Cómo es que a alguien de tu edad le llaman la atención estos ritmos con el rhythm and blues y soul, que son muy, por ejemplo, de afroamericanos y de hace muchas décadas? ¿Por qué no el reggaetón? ¿Por qué no algo? Otra cosa, más generación Z. No, a mí me encanta que lo hagas, pero nos llama todo la atención que siendo tan joven hayas elegido estos ritmos. La verdad es que crecí escuchando mucha música anglosajona. Alicia Keys formó parte de mi infancia desde siempre que me acuerdo y ella siempre ha sido como una gran inspiración y un ejemplo a seguir. También mucho Amy Winehouse. Cuando empecé a cantar, mi voz de repente es más grave. Entonces me quedaban mucho más cómodas las canciones de Amy Winehouse y de ella empecé a escuchar más. Y por ella y buscar las inspiraciones de Amy Winehouse y de Alicia Keys, pues me empecé a meter a más cosas. También Cristina Aguilera ha sido de mis grandes, grandes influencias. Y a ella le gustaba mucho Eta James. Entonces me empecé a meter mucho a la música de esa época y eso. Ahora, ahorita obviamente nos vas a cantar y vamos a disfrutar tu música, pero tú le has escrito canciones a gente como Camila, Patti Cantú, Camila Fernández. ¿Se me va alguno? Sí, no, bueno, hay muchos, la verdad. Daniela Aspala ahora está cantando también una canción que escribí. Hay varios. O sea, te descompones a ellos. Sí, soy compositora también para otros artistas y me encanta porque justo esta parte que comentabas de ¿Por qué no reggaetón o algún otro tipo de música? Me gusta mucho que para mi proyecto y la música que yo saco, puedo explorar esta parte del R&B, del pop y todo, pero cuando escribo para alguien más escribo de todo. Entonces, digo, los que mencionaste ahorita la mayoría son pop, pero por ejemplo para Camila Fernández escribimos una canción que fue fusión entre mariachi y banda que se llama La Suplente y así he escrito mucho regional, mucho reggaetón, como de por todas partes. O sea, sí has hecho. No, yo feliz. Ya tenemos demasiado reggaetón. Yo feliz de que te vayas por otro camino. ¿Por qué no nos cantas algún tema? ¿Qué nos vas a cantar? Claro que sí. Esta primera se llama Los Dos Solos. Los Dos Solos. Exacto. Emilia Vega. La puerta se abre dando paso. La luz se va desdibujando. La pared se va pintando de atardecer. Recorro con la vista el cuarto. El reloj se está volando. El reloj se va desdibujando. El reloj se va desdibujando. El reloj se va desdibujando. Cierro los ojos y oigo latidos corriendo agitados. Reconocerte despacio. Los Dos Solos. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias. Oye, ¿y este qué ritmo le podríamos llamar? Esto se me hace muy R&B, la verdad. R&B, pop. Justo siento que es la mezcla perfecta. Ya, ya, ya. Oye, ¿y esa guitarra que traes para los radioescuchas que no nos están viendo? Es una guitarra hermosa, hecha a mano. Desde que llegaste y la vi, dije, wow, qué hermosa guitarra. Muchas gracias. ¿Está hecha a mano aquí en México? Sí, fue con un laudero en el centro. Me la regalaron de 18 años. Y me acompaña a todas partes, la verdad. Está algo golpeada, está un poquito rota de aquí, pero es súper especial. Es la guitarra de la que le tienes cariño. Exacto, es mi favorita, la verdad. Oye, ¿qué más nos vas a cantar? A ver, cuéntanos. Voy a cantar una canción que se llama Inercia, que es una balada justo muy R&B de amor. Ok, perfecto. Y es para estas personas con las que, a pesar de que nos enojemos y así, hay algo que nos termina llevando a ellas a reconciliarnos, como este amor o esta inercia. Ok, me gusta, me gusta. Estamos con Emilia Vega en Radio Fórmula. Gracias. Gracias. Cuando me siento a la deriva Entre la multitud Oh, si el orgullo me domina Tú me haces ver la luz Porque perdida en mi mente Se me olvida lo que tengo enfrente Te acercas Dejo de luchar contra la inercia Esa que me pide que esté cerca Esa que me lleva siempre a ti Te acercas Dejo caer todas mis barreras Lo malo todo se ha quedado afuera Solo porque tú estás aquí junto a mí Ay, qué hermoso. Muchas gracias. Aplausos, aplausos, aplausos. Estoy solito yo en la cabina, pero yo te doy el aplauso del público. Gracias. Aquí en el canal de YouTube están mandando saludos, Verónica Monsiváis, entre muchas otras personas. Dicen, qué preciosa canción, qué preciosa canción. Gracias, gracias a todos los que nos ven y escuchan. Oye, la música es terapéutica. Definitivamente. La música, hay mucha gente que le llama la atención la música, aunque no se dedique profesionalmente a eso. Sí. Porque tú, ¿qué le dirías? Aquí hablamos siempre de alcanzar nuestro máximo potencial, de buscar cosas que nos llenen el corazón. ¿Tú qué le dirías a muchas personas que debe haber escuchándonos? Que a lo mejor tuvieron la inquietud de tocar un instrumento, o de cantar, o de aprender a escribir, o de hacer algo, aunque no sea profesionalmente y que a lo mejor dicen, oye, ya es muy tarde, si no lo hice de adolescente, o en mis 20, pues hacerlo ahora, pues a lo mejor ya es muy tarde. ¿Es muy difícil entrar a explorar la música como una terapia personal? Yo creo que lo difícil es quitarnos esta idea de justo que es tarde, o sea, nunca es tarde para aprender algo que siempre has querido aprender, y lo sé también de primera mano porque doy cursos de composición, y tengo muchos alumnos de repente como de 40, 50 años, o sea, bueno, de todas las edades, pero me han tocado alumnos de esas edades que justo tienen esta espinita, ¿no? Y llegan y me dicen, es que siempre quise escribir canciones, siempre quise como entrar a la música, y pues bueno, me animé ahorita. Entonces creo que lo más difícil es dar ese paso, ¿no? Como vencer el miedo a, bueno, ¿qué pasa si lo intento? Exactamente, sobre todo que lo haces sin ninguna expectativa de que voy a llenar el Auditorio Nacional, pues obviamente no, pero ¿cómo es un curso de composición? O sea, ¿qué materias o qué les enseñas en un curso de composición? Pues les doy varios temas, doy distintos formatos de curso, pero les doy muchos temas teóricos, y también les dejo como varios ejercicios y así de creatividad, de creación de melodías, herramientas que usamos los compositores, como de figuras literarias, o cómo describir bien un personaje, o contar bien una historia como para enriquecerla. O sea, ahí es un mundo, la verdad, me encanta. La creatividad se puede desarrollar. Totalmente, totalmente. Hay gente que dice, yo no soy creativo, a mí no se me ocurre nada. Yo creo que es un bloqueo ahí, pero todos tenemos creatividad de distintas maneras, ¿no? O sea, para la vida se necesita creatividad, para la resolución de problemas se necesita creatividad. Entonces, sí tienen la creatividad, pero a lo mejor cuando es algo de hacer música, se asustan, como que se les hace enorme, como muy difícil, y es como, se cierran y, no, yo no tengo creatividad, pero realmente todos tenemos creatividad, es solo animarnos a explorarlo. Claro, y aunque no te dediques a la música o a las artes, las escuelas más modernas de educación, o sea, para los niños, y en México, en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, y en Europa, están mucho más avanzados, les dan música como parte de una herramienta de desarrollo, de resolución de conflictos. O sea, yo en la secundaria me daban una hora de música el martes y una hora el jueves y el maestro pues nada más hacía... Claro, y era tocar la flauta de plástico. la flauta de plástico horrible y todo. Pero no, o sea, hay muchas escuelas que tienen esta modernidad de desarrollo de la inteligencia de los niños que les dan la música y el arte como una parte muy importante. Sí, es muy importante. Y ahora que mencionabas la parte de la terapia, siento que definitivamente como compositora y con amigos, colegas, compositores, lo he hablado, hacer canciones también es una manera de terapia, es la manera en la que terminas de sacar, bueno, yo termino de sacar lo que traigo atorado o termino de comunicar cosas que a lo mejor... Gestionar emociones. Exacto, no puedo comunicar. Y aparte, yo he leído ahí que una de las mejores maneras de conservar tu mente joven es aprender a tocar un instrumento. Ah, mira, no lo sabía. Piano, guitarra, lo que tú quieras, pero aprendes y que entonces tu cerebro se rejuvenece porque todas las conexiones que tienes que hacer entre tu mano, las pisadas, la música, la canción, o sea, tienes que estar súper presente, incluso meditativo y muy sano para la mente. Sí, totalmente. Sí, bueno. Oye, ¿con cuál cerramos? Vamos a cerrar con una canción muy distinta a las pasadas. A ver. Las pasadas fueron muy de amor y eso. Esta canción se llama Brillo y básicamente es que si hay gente que te está atacando, la mejor venganza es que no apaguen tu brillo. Ok. Emilia Vega, cantante y compositora en Grupo Fórmula. Tu opinión para mí era el mundo entero. Hoy es tan microscópica que no podría importarme menos. Tuve que caer muchas veces para algún día entender que quienes dicen que te quieren nunca te pondrían el pie. Ahora vuelo, ahora vuelo, 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 sin tus cadenas atándome al suelo se me fue el miedo. No, 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 no. Como a ti lo mandé muy lejos. Yo y yo, mírame como, no, 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 mírame como brillo, como brillo. Muy bien, buenísimo, Emilia Vega, aquí en Grupo Fórmula. Oye, esa canción está excelente. Muchas gracias, es de mis favoritas, la verdad. Está muy buena. Oye, Emilia Vega, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Dónde encontramos tu música? ¿La gente puede bajar tus canciones? Claro que sí. Cuéntanos. Todas las canciones que escucharon son parte de mi primer disco, Notas de Voz, que ya está disponible en todas las plataformas digitales en donde escuchen música. Y para más música, que viene más música, de hecho pronto, me pueden seguir en mis redes sociales como Emilia Vega Music. Emilia Vega Music, así te encontramos. Y para bajarlas podemos ir a cualquier... A cualquier lugar, Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Tidal, todas partes. Ok, perfecto. Nos queda un minutito. ¿Algún proyecto como compositora que le estés componiendo ahorita a algún cantante o algo también de tu música? Pues trabajo mucho con Patti Cantú. Patti Cantú, sí. Me ha abierto muchísimas puertas, la verdad. Estoy trabajando con muchos artistas, emergentes, no emergentes, de todo. Y ahora voy a estar abriendo un show de una amiga para la que compuse también, que se llama Zulaime, en Guadalajara, el 6 de diciembre. Ya, tú eres de Puerto Vallarta, ¿no? Originalmente. Sí, yo nací en Puerto Vallarta. Digo, vivo, he vivido aquí toda la vida. Pero justo ir a tocar al estado en donde nací siempre es padrísimo. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Emilia Vega. Regresa pronto. A ti, Marco. Claro que sí, me encantaría. Gracias por el espacio. Nosotros felices. Si quédense con nosotros en Grupo Fórmula, nos queda una hora de programa y vamos a hablar de quiénes son más felices, los solteros o los casados. ¿Tú qué opinas, Emilia? Yo voté en la encuesta de Instagram, que depende. Lo vi, lo vi. Voté que depende. Puede haber solteros muy felices o muy felices y gente en pareja muy infeliz o muy feliz. Eso, una mujer inteligente. Bien respondido. Pues justamente vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Después del corte, tendremos a varios expertos y va a estar muy divertido. Viene Curbizelma, Claudia Rampazzo, sexóloga, terapeuta. Viene Lopi, conocido como el Hitch mexicano. ¿Se va a dar una vuelta a Lachupitos? No, no pudo llegar. Iba a venir a regalar boletos para su sobreteatro. Pero bueno, sigan con nosotros. Volvemos después de una pausa. Gracias de nuevo, Emilia Vega, por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.